Me pregunto para qué servirá el disfraz. No hace mucho, porque simplemente te pone un disfraz a la planta. Ah, ahora lo entiendo todo. No, 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 mejor me callo. Mejor siguele hablando, que nos das excelentes ideas, jaja. Oye, la envidia es una enfermedad, y espero que te mejores, jajaja. Ahora que lo pienso, los zombies pueden hablar. Pues obvio que nosotros podemos hablar pedazo de con arco idiota. ¿Por qué lo preguntas? Pues porque no tienen cerebros para hablar XD. ¿Quién dice que no tenemos cerebros? Yo, yo, no lo acabo de decir. Yo. Necesitamos una línea en donde no hayan plantas de ataque. Pues se maman porque no hay líneas en donde no hayan plantas de ataque. En serio, en serio, ¿saben cómo dejen el cerebro cuando el doctor se os prosiegue? Y de seguro que se van a decidir de la vida que la paz. Siempre me he preguntado, pucha, mal efecto equivocado. Siempre me he preguntado desde hace 30 segundos, ¿qué hacen los disfraces? O sea, si tienen algo en especial. Pues no hacen casi nada en especial. Soy yo, o estos zombies están más estupisos de lo normal. ¿Cómo que más estúpidos? ¿Acaso decimos que somos estúpidos? Además, se le va a complicar cuando venga el zombie gigante, y más cuando nuestro jefe batalle con ustedes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y encima viene una tormenta de arena, hijos de su fruta madre de miércoles. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, ya se calma de repente esto. ¡Aaah! Sabía que necesitábamos poner más zombies drinks, pero ustedes por andar recofiados, les dieron ventaja, y miren, ya lo demoran. ¡Ay pues! Ya llevo uno con el chatumar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!